No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, no eres tú, no eres tú No te quiero hacer sufrir